G, 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 Seltroner, ya Un conocido me dijo, no temas mijito, dale poco a poquito, si me empuja no me quito Así he sido desde morrito, siempre he metido en conflictos Un conocido me dijo, no temas mijito, dale poco a poquito, si me empuja no me quito Así he sido desde morrito, siempre he metido en conflictos Por eso no me aguito, sigo de pie, y así me mantendré por donde quiera que yo ande Y andaré, sigo buscando mi estilo en esta vida, por más que la cago Sigo aferrado de terco, soñando por las nubes grises, sanando cicatrices Pero si no me conocen, no más míreme, y no me critique Por eso, cada que prendo un malboro, me acuerdo donde todos los días culeros y lloro Ya no estoy en el lodo, pero intento hacer coros, las pistas las decoro Canto como loro, me callan, parezco loro Voy por los aires buscando, lo imploro Y lo imploro Por la espalda hablan y hablan Te apuntan y entonces no le jalan ¿Para qué quieren más fama? Yo no la busco, ustedes me la dan ¿A poco creen que con quitarme mis cuentas o Instagram me van a parar? Pendejos y yo también Tengo reflejos y los veo de lejos El respeto no se da, ni se vende El respeto se gana Y se lo gana quien se lo merece A huevo Ando en propaprovisado, me duele la cabeza Ando bien nido, necesito anestesia Para olvidar esta molestia de puro pendejo que en la vida se entrometa Después, viene la consecuencia por chingarme uno de cien El día de ayer, ya ni qué hacer si así fue Cómo les encanta humillar, difamar y aplastar Al que sinceramente y humildemente les dio la mano Ustedes me la negaron Ahí se ve Quienes la andan jugando Al que la vida te dice hermano Y al otro día te ignoran Que no te miraron Y que no te miraron No cambio amistades, ni siquiera las compro Ni ando de convenciero Para quedar bien Con el que pusieron Pinches culeros Se tronan Rarra